El programa de la provincia de Ciudad Real Estamos en navidades y es el tiempo de hacer balance Y honestamente creo que desde la diputación podemos hacer un balance positivo Este ha sido un año muy intenso, lo ha sido en lo social y en lo político Y ha sido un año en el que nos hemos seguido volcando con las personas que más lo necesitan Con los más desfavorecidos Por eso hemos hecho una apuesta muy importante por el plan de empleo Que ha permitido que más de 3.600 familias de la provincia de Ciudad Real Tengan una oportunidad, un contrato durante seis meses Y si no encuentran un trabajo que tengan derecho a prestaciones Y hemos seguido apostando por aquellos que no tienen de nada Por aquellos a los que les falta todo Por aquellos incluso que tienen dificultades para comer Por eso hemos dedicado más de dos millones y medio de euros en ayudas de emergencia Y hemos hecho una apuesta muy importante por lo que es nuestro buque insignia En la provincia de Ciudad Real Todo el sector agroalimentario Y especialmente el mundo del vino Y hoy los vinos de la provincia de Ciudad Real Ocupan un lugar prioritario Sin duda a nivel europeo y a nivel mundial Vendemos más vino, lo vendemos a mejor precio Y sin duda con mejor calidad Y hemos hecho también una apuesta muy importante Que nos va a dar muchos beneficios en el futuro como es el turismo La provincia de Ciudad Real tiene un patrimonio magnífico Un patrimonio medioambiental, monumental En definitiva tiene mucho atractivo Que tenemos que ser capaces de vender, de exponer Y que nos permita atraer viajeros Y a partir de ahí generar empleo y recursos económicos Y hemos hecho una apuesta por la cultura Y desde luego por el deporte Para que en todos los pueblos de la provincia Con independencia de su tamaño Nuestros jóvenes y nuestros mayores Puedan disfrutar de este tipo de actividades Y hemos seguido colaborando con los ayuntamientos Con independencia de su color político Desde la diputación se apoya a todos los ayuntamientos Y se les destina recursos para que sean un verdadero servicio público Y ahora tenemos retos para el 2017 Retos que pasan fundamentalmente por seguir trabajando Para que los que no trabajan encuentren un empleo Y desde luego por seguir apoyando a los que peor lo pasan La prioridad de la diputación La prioridad de este tipo de gobierno Mi prioridad como presidente Es que no haya ningún vecino Ninguna vecina de la provincia de Ciudad Real Que pase necesidades básicas Y por eso vamos a seguir manteniendo Más de dos millones y medio Para atender las ayudas de emergencia Vamos a seguir por supuesto apostando por la industria Y por los sectores económicos Que dinamizan nuestra actividad Y que generan empleo Y vamos a celebrar FENAVIN 2017 Que va a ser un éxito Ya tenemos confirmadas Más de 1.800 bodegas y cooperativas Y los principales grupos exportadores de vino del mundo Van a estar aquí en Ciudad Real Y vamos a seguir apostando por promocionar nuestra imagen Fuera de nuestra provincia Para atraer al mayor número de visitantes Al mayor número de viajeros Para atenderlos bien Para que sin duda aquí disfruten Y sean felices Y vuelvan y nos dejen lo más importante Que son los recursos económicos Para generar toda la industria En torno al sector turístico En fin, tenemos muchos retos Y tenemos muchas preocupaciones Y nuestro afán es que los ciudadanos de la provincia de Ciudad Real Conozcan lo que hacemos desde esta institución Desde la Diputación Provincial Y nuestro afán también es que atendamos a todos los vecinos Con la independencia del lugar en el que vivan Especialmente aquellos que viven En los pueblos más pequeños Y en las zonas rurales más alejadas del centro y de la capital Creo honestamente Que 2017 puede ser un año todavía mejor que 2016 Que reduzcamos todavía más la cifra de desempleo Que se creen más empresas Que haya menos familias que necesiten de las ayudas de emergencia Que haya más visitantes que acudan a la provincia de Ciudad Real Que en definitiva todos mejoremos un poco nuestra propia situación Yo para ello voy a trabajar con toda la intensidad Con todas mis fuerzas Porque solo tengo un afán Que es contribuir a que nuestros paisanos A que todos ustedes Hombres y mujeres de la provincia de Ciudad Real Sean cada día más felices Eso es lo que les deseo para estas fiestas Y también para todo 2017 Gracias por ver el video Gracias por ver el video